Por su parte, el titular de la COPRISCAM dio a conocer que han realizado 1,058 inspecciones sanitarias y ha aplicado seis clausuras preventivas por desacato a la ley seca. Advirtió también que estas acciones de inspección y vigilancia continuarán de manera ordinaria y por denuncia ciudadana durante el tiempo que dure toda la emergencia sanitaria. Con el objeto de constatar el cumplimiento de esta disposición sanitaria, hemos efectuado 41 operativos sanitarios en diversos municipios. Hemos realizado 1,058 inspecciones sanitarias a establecimientos, los cuales han arrojado como resultado la aplicación de seis clausuras preventivas por infringir las determinaciones emitidas por la Junta Reguladora. Desde el inicio de la contingencia sanitaria a la fecha, hemos interpuesto 84 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por la venta clandestina de bebidas alcohólicas. Gracias. 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 Gracias.